Aquí está Chris, me está acompañando el día de hoy. ¿Qué opinas de esta? ¿Qué opinas de esta? ¿Qué opinas de los nueve? ¡Vaya! Me gusta mucho esta moto. ¡Ya tenemos la otra clave para Chris! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah sí? Pero es la dominar, ¿no? Y le preguntamos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!